Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas y un tema muy, muy, muy interesante. Uno de los temas más pesados, más... más cruciales, si se quiere. Más fundacionales del tema de un emprendedor, de un entrepreneur. Los sueños. ¿Y qué es lo que piensa Miguel de los sueños, a propósito de los sueños, no? Bueno, un emprendedor por naturaleza es un soñador, ¿ok? Comencemos por ahí. Un emprendedor es un sujeto que observa la realidad como la observan los demás, ¿ok? Un empleado, un profesional, un ejecutivo que cobra un salario de una empresa, observa la realidad de la misma manera, porque la tiene enfrente. Es decir, los elementos del sistema, los factores, las dinámicas, las variantes, las variables del sistema, las que se nos presentan, son las mismas, para un empleado como para un emprendedor. El problema es que el emprendedor, a partir de lo que observa, ¿ok? Lo que tenemos enfrente, empieza a soñar, a crecer, a ver la posibilidad de multiplicar, de multiplicarse, ¿ok? Ahí está la gran diferencia entre lo uno y lo otro. El emprendedor concibe, ¿ok? La idea de que si yo muevo este elemento de un punto A a un punto B, y en un punto B lo refuerzo con determinadas variables, y lo llevo a un punto C, y en el punto C le doy una dinámica de mayor volumen de repente, y en un punto D le agrego un equipo de una actividad adyacente, que puede ser media, puede ser marketing, puede ser ventas, operaciones, logística, y si yo de ahí paso a un punto E, y en un punto E encuentro un canal de distribución o cosas por el estilo, entonces este el emprendedor está soñando en que puede convertir algo muy simple en algo muy grande y muy complejo. El emprendedor es un soñador, es un sujeto que sueña, pero acá viene el problema, y esto es lo que yo opino, hay que tener mucho cuidado con los sueños, porque los sueños en el emprendedor pueden ser a veces el factor que los termine paralizando, y no solo paralizando, sino que llevándolos a un fracaso muy grande, ¿ok? Soñar es bueno, soñar es importante, pero hay que soñar chiquito, hay que soñar de a poquito, ¿ok? Cuando tus sueños son muy grandes, lo mejor es fraccionar ese sueño grande, ¿ok? En términos chiquitos, a partir de pasos pequeños, yo voy llegando a lo que vendría a ser la resolución de ese sueño grande. Yo también tengo sueños grandes, como cualquier persona que está involucrada en la miria, ¿ok? Yo tengo sueños grandes, siempre he tenido sueños grandes, desde niño he tenido sueños grandes. Pero he sido realista, ¿ok? Tú tienes que saber quién eres, dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas. No es tan fácil saber a dónde va uno, ¿ok? Puede ser que tú sepas cuáles son los factores con los que cuentas que te podrían llevar a determinado lugar, pero no quiere decir que por eso puedas ver el futuro, ¿ok? Sin embargo, todos sabemos de dónde venimos y dónde estamos. Eso es fácil discriminar, ¿ok? Basta con hacer un reality check. ¿Quién soy en este momento? Pero los sueños. Los sueños son importantes y son interesantes, pero hay que tomarlos con mucha calma. Hay que tomarlos con tal calma que te permita ir definiendo etapas. Es decir, ¿cómo quiero llegar a la conclusión de este proyecto que tanto me entusiasma, que no es otra cosa que un sueño? Lo mejor es que vayas quemando etapas, etapas chiquitas. Es decir, que te encomiendes a ti mismo tareas que te permitan ir resolviendo circunstancias que más adelante te lleven a una fase ulterior, una fase posterior, que te permita de alguna manera ir acercándote más al proyecto que en realidad tienes, que no es otro que llegar. Pasar este puente, pasar de este lado de Brickle al otro lado de Brickle. Algo debe haber del otro lado de Brickle que a mí me dice que es el objetivo que yo estoy persiguiendo. Que no es mi caso, por supuesto. Es un ejemplo, simplemente. Pero en este recorrido, ¿ok? Cuando los sueños son muy grandes, es mejor, es mejor trazarse metas, metas plausibles de poder realizar, de poder llegar. Si yo me despierto mañana, a mí me gusta el jogging, hago jogging una vez por semana, pero no recorro más que 6 millas diarias. Pero si después de no hacer jogging por cierto tiempo, yo quiero levantarme un buen día y correr 15 millas, pues es demasiado, me voy a reventar, me voy a reventar las piernas, las pantorrillas, los muslos, las caderas, me voy a reventar completamente todo porque mi cuerpo no está preparado para hacer ese esfuerzo. En cambio, si de repente me levanto después de un tiempo y digo, vamos a correr 3 millas, bueno, de repente mi cuerpo sí va a resistir, mi organismo va a resistir. Hay que ir pasito a pasito de acuerdo a los talentos, a las capacidades que tú tengas. Ahora tú me dices, sí Miguel, pero yo en realidad cuento con recursos. Bueno, si cuentas con recursos, entonces trata de maximizar esos recursos, ¿ok? Porque tú no sabes si mañana vas a seguir contando con esos recursos. Sí Miguel, pero lo que pasa es que mi familia es rica. Ok, me parece muy bien. Que es un caso que yo he conocido y he conocido bastante, que la familia tenga mucho dinero. Lo mejor que puedes hacer es, en ese caso, si tienes un proyecto grande, ¿ok? Lanzarte a un proyecto mediano que más o menos te vaya acercando a ese proyecto grande, producto de que tú ya cuentas con recursos reales, ¿ok? De repente para ti no es ningún problema perder 50 mil dólares. Para mucha gente perder 50 mil dólares puede ser perder el dinero de su generación, de la posterior y la de la subsiguiente, ¿ok? De repente para ti 50 mil dólares no son nada, ¿ok? Si tienes 50 mil dólares y quieres hacer una inversión en digital marketing, por ejemplo, o cosas por el estilo, yo te recomiendo que te contrates una persona que conozca el tema, un experto que más o menos te guíe dónde puedes invertir el dinero. Si ese fuera el caso, es mejor a veces asesorarse por terceras personas, ¿no? Antes de ir a hacer una inversión ridícula simplemente porque en un par de copas, en un par de tragos, te entusiasmaron y te dijeron que este era el próximo app del 2017, del 2018, cuando en realidad ya existen 5 apps de esas características, 2 en Indonesia, 3 en la India y 1 en Singapur. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene estos sueños grandes. Es por eso que yo siempre recomiendo acometer tareas pequeñas vinculadas de manera inmanente al sueño que tú tienes, ¿ok? Que te permitan llegar fase por fase hacia el destino que tú te has trazado. Es la mejor manera. Los sueños no son malos, pero los sueños tienen que ser realistas. Los sueños tienen que guardar un correlato con tu capacidad académica, con tus recursos, con tu expertise, con el recorrido que tú tengas y sobre todo con lo que ya hayas hecho. Si cualquiera de ustedes me escuchara decir que quiero hacer una siguiente película de animation, lo más probable es que me crean porque ya hice una película de animation. Si yo les digo que quiero hacer más comerciales, lo más probable es que me crean porque ya he lanzado varios comerciales. Entonces, son parte de una consecuencia, ¿ok? De toda una carrera. No son locuras las que uno está hablando. Si yo les hablo de que quiero lanzar una serie de videos con respecto a determinado tema, lo más probable es que me digan, ¡Ey, Miguel, tú estás en capacidad de hacer eso porque ya han lanzado 200 videos en YouTube! Ya los he visto todos. Tiene que haber cierta consecuencia, tiene que haber una correlación de lo que digas con lo que vas a hacer. Comienza por cosas chiquitas. Esas cosas chiquitas te van a llevar a cosas medianas. Y esas medianas te van a llevar a cosas grandes. Y de las cosas grandes, créeme, no estás tan lejos de llegar finalmente al sueño, a ese sueño que tanto te motiva. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Corto, chao, chao.